Aquí aprovecho para decirle a los maestros de Jamiltepec y de toda esta región de Oaxaca que ya cumplimos una parte, todavía falta, pero ya se canceló la mal llamada reforma educativa. Se molestaron mucho nuestros adversarios, pero hicimos el compromiso de que se iba a cancelar esa reforma educativa que en esencia no era una reforma educativa y lo único que produjo fue encono, confrontación, pleito. Ya eso se resolvió.